Hola amigos de Covida Saludable. ¿Alguna vez se han preguntado qué hacer para mejorar la salud cerebral? Pues el día de hoy te voy a mostrar las cuatro mejores vitaminas que pueden ayudar a mantener tu cerebro sano y funcional. Revisaremos algunos estudios que respaldan tales beneficios, cómo usar las vitaminas y dónde podemos encontrarlas. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo suscribirte para estar al día con nuestros videos sobre salud y bienestar. ¡Empecemos! Número 1. Vitamina D. Para empezar nuestra lista de las vitaminas más importantes para la salud cerebral, tenemos que hablar de la vitamina D. Muchos la conocen como la vitamina del sol, pero su importancia va más allá de solo brindarnos ese brillo saludable en nuestra piel. La vitamina D es conocido por su rol en la absorción del calcio y el fortalecimiento de los huesos, pero no es tan conocido por su impacto significativo en la salud cerebral. Este nutriente hiposoluble ayuda a regular más de 200 genes en el cuerpo, incluidos varios que están directamente relacionados con la función cerebral y el sistema nervioso. Ayuda en la regulación del ánimo, la memoria y puede incluso jugar un papel en la protección contra enfermedades mentales, como la depresión y trastornos del ánimo. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia acerca de la vitamina D? Estudios científicos han encontrado una correlación entre los niveles bajos de vitamina D y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Por ejemplo, una revisión de estudios publicada recientemente sugiere que las personas con bajos niveles de vitamina D tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar Alzheimer. Además, otro estudio determinó que los bajos niveles de vitamina D están relacionados con síntomas de depresión. Estos hallazgos refuerzan la idea de que esta vitamina es crucial para mantener un cerebro sano y funcional. Ahora, ¿cómo usarlo y dónde encontrarlo? La forma más fácil y natural de obtener vitamina D es mediante la exposición al sol. Solo unos 10 a 20 minutos de exposición solar directa cada día pueden ser suficientes para la mayoría de las personas. Sin embargo, dependiendo de dónde vivas y la época del año, esto podría no ser práctico. Afortunadamente, también puedes obtener vitamina D a través de tu dieta y suplementos. Los pescados grasos como el salmón, la caballa y el atún son excelentes fuentes. También puedes encontrarla en huevos, productos lácteos fortificados y suplementos de vitamina D. Número 2. Vitaminas del complejo B. Continuando con nuestra lista de vitaminas esenciales para la salud cerebral, tenemos a las vitaminas del complejo B. Estas vitaminas, en especial la B6, B9 y B12, juegan un rol protagónico en diversas funciones cerebrales, desde la memoria hasta el estado de ánimo. Importancia de la vitamina B en nuestra salud. Las vitaminas del complejo B son esenciales para una variedad de procesos en el cuerpo, no solo en la función cerebral. Participan en el metabolismo celular, en la producción de energía y en la formación de glóbulos rojos. Sin embargo, lo que hoy nos interesa es su impacto en el sistema nervioso central. Estas vitaminas son vitales para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son fundamentales para la regulación del ánimo y la salud emocional. También participan en la producción y la regeneración de la mielina, una sustancia que protege las neuronas y facilita la transmisión de señales nerviosas. Ahora revisemos algunos estudios comprobados que respaldan los beneficios del complejo B. Numerosos estudios respaldan la importancia del complejo B en la función cerebral. Por ejemplo, la vitamina B12 ha sido objeto de investigaciones que la vinculan a la prevención del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Un estudio publicado recientemente encontró que la deficiencia de vitamina B12 podría llevar a problemas cognitivos y aumentar el riesgo de enfermedades como la demencia. Por otro lado, la vitamina B6 es fundamental para la producción de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. La falta de vitamina B6 ha sido asociada con síntomas depresivos. La vitamina B9, también conocida como ácido fólico, es esencial para la salud prenatal y la función cerebral. Su deficiencia ha sido vinculada con el desarrollo de trastornos neurológicos en recién nacidos. Ahora, ¿cómo podemos usar el complejo B y dónde podemos encontrarlo? Si hablamos de alimentación, incorporar vitaminas del complejo B en tu dieta es más fácil de lo que te imaginas. Las carnes magras como el pollo y el pavo son ricas en varias vitaminas B, al igual que los pescados como el salmón y la trucha. Si prefieres fuentes vegetales, las legumbres, los frutos secos y las verduras de hoja verde son excelentes opciones. Pero para aquellos que buscan algo más concentrado, los suplementos de complejo B están ampliamente disponibles. Sin embargo, es importante que hables con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier régimen de suplementación, especialmente si estás tomando otros medicamentos o tienes condiciones de salud preexistentes. Número 3. Vitamina C. Y siguiendo con nuestra lista de vitaminas esenciales para la salud cerebral, no podíamos pasar por alto la vitamina C. Aunque comúnmente está asociada con la prevención del resfriado, la vitamina C también desempeña un papel importante en la función cerebral y la salud neurológica. Importancia de la vitamina C en nuestra salud. Más allá de su capacidad para potenciar el sistema inmunológico, la vitamina C es un potente antioxidante que protege contra el daño de los radicales libres. Este nutriente es vital para la producción de colágeno, la proteína que ayuda en la cicatrización de las heridas y en la estructura de la piel, los huesos y los tendones. Si hablamos de salud cerebral, la vitamina C contribuye a la síntesis de neurotransmisores, como la norepinefrina, que son fundamentales para la concentración, el estado de ánimo y la memoria. Ahora vamos a revisar algunos estudios comprobados sobre la vitamina C. Diversos estudios avalan la importancia de la vitamina C en la salud cerebral. Por ejemplo, un estudio recientemente publicado sugiere que la vitamina C podría tener propiedades neuroprotectoras, que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, otra investigación ha demostrado que los niveles adecuados de vitamina C están vinculados con un mejor rendimiento en pruebas de memoria y habilidades cognitivas en adultos mayores. En Ecovida Saludable creemos que se requieren de mayores investigaciones para comprender completamente sus beneficios. Sin embargo, los resultados actuales son prometedores y destacan la importancia de mantener niveles adecuados de vitamina C para una mejor función cerebral. Finalmente, ¿cómo usar la vitamina C y dónde podemos encontrarla? Incorporarla en nuestra dieta es un proceso sencillo y a la vez delicioso. Las frutas cítricas como las naranjas y los pomelos son excelentes fuentes. Los pimientos, las fresas y las espinacas también contienen cantidades significativas de vitamina C. Y si prefieres algo más concentrado, los suplementos de vitamina C están ampliamente disponibles. Sin embargo, recuerda hablar con un médico o especialista antes de empezar con la suplementación, especialmente si ya estás tomando otros medicamentos o tienes alguna afección médica preexistente. Recuerda que la sobredosis de vitamina C puede llevar a problemas gastrointestinales y otros efectos secundarios. Y número 4. Vitamina E. Este es otro nutriente esencial que normalmente pasamos por alto. Conocida principalmente por sus propiedades antioxidantes, la vitamina E tiene una función más allá de mantener nuestra piel radiante, ya que también es fundamental para la salud cerebral. Importancia de la vitamina E en la salud general La vitamina E tiene propiedades antioxidantes, lo que significa que protege a las células del cuerpo contra el daño de los radicales libres. En el cerebro, la vitamina E ayuda a proteger las neuronas y las membranas celulares, manteniendo la integridad del sistema nervioso y promoviendo la comunicación eficiente entre las células cerebrales. Estudios científicos que avalan los beneficios de la vitamina E Diversos estudios científicos han demostrado la importancia de la vitamina E en la función cerebral. Una reciente investigación señaló que altos niveles de vitamina E en la dieta están asociados con una menor tasa de deterioro cognitivo en adultos mayores. Además, estudios en animales han mostrado que la vitamina E puede ayudar a retrasar la progresión de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La evidencia existente es lo suficientemente sólida como para considerar la vitamina E como parte crucial de la salud cerebral a lo largo de la vida. Ahora, ¿cómo podemos usarla y dónde encontrarla? La vitamina E puede formar parte de nuestro día a día mediante la dieta que llevamos. Los frutos secos como las almendras y las avellanas son ricas en vitamina E. También puedes encontrarla en vegetales como la espinaca y el brócoli, así como en aceites vegetales como el aceite de oliva y de girasol. Por otro lado, los suplementos de vitamina E también están disponibles, pero debes tomar precauciones antes de consumirlas. Como en casos anteriores, antes de empezar una suplementación, es mejor consultar con un médico o especialista, especialmente si estás embarazada, amamantando o tomando otros medicamentos, ya que dosis altas pueden interactuar con otros medicamentos y en el peor de los casos tener efectos secundarios. Ahora echemos un vistazo a las contraindicaciones y recomendaciones del uso de vitaminas. En cuanto a la vitamina D, las personas con condiciones médicas como hipercalcemia, enfermedad renal crónica o sarcoidosis, deben evitar la suplementación con esta vitamina y consultar con un médico antes de intentar consumirla. También puede interactuar con medicamentos como diuréticos y anticonvulsivos, por lo que siempre debes tomar precauciones. Ahora, la vitamina C puede causar diarrea y molestias gastrointestinales si se consume en altas dosis. Se recomienda evitar si tienes cálculos renales de oxalato de calcio o alteraciones en el metabolismo del hierro. También puede interactuar con quimioterápicos y ciertos tipos de medicamentos para el corazón. En cuanto a las vitaminas del complejo B, se deben consumir en dosis recomendadas, ya que podría tener efectos adversos si sufres de enfermedad renal o hepática. En casos extremos, la vitamina B6 en dosis elevadas puede causar neuropatía. Finalmente, las vitaminas del complejo B pueden interactuar con otros medicamentos como metrotexato, medicamentos antiepilépticos y ciertos antibióticos. Ahora veamos algunas recomendaciones. Debo decírtelo e insistir una vez más con esto. Antes de iniciar cualquier régimen de suplementación, consulta con un médico profesional de la salud para una evaluación completa. Recuerda tener una dosificación adecuada. Sigue las pautas de dosificación recomendadas en el empaque del suplemento o las indicadas por tu médico. Procura llevar una dieta equilibrada. Las vitaminas se absorben mejor cuando se obtienen a través de una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Realiza un monitoreo regular. Realiza pruebas de sangre periódicas para monitorear los niveles de vitaminas y ajustar las dosis según sea necesario. También recuerda estar atento a los efectos secundarios. Si experimentas efectos secundarios como erupciones cutáneas, problemas gastrointestinales o cualquier otro síntoma inusual, suspende el uso y consulta con tu médico de manera inmediata. Por último, recuerda que la información compartida en este video es de fuentes confiables. Si te gustó el contenido, regálanos un me gusta. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y disfrutar de más contenido como este. Hasta la próxima.